Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca y además con toda la razón de El Mundo, porque El Mundo, el señor Garciano Palomo, que está aquí presente, está más rojo que nunca. Sí, bueno, nada más ver el título convencional y habitual de tu programa, después de lo que hemos visto estos días en Madrid, yo pondría debajo eso, más que nunca, porque si teníamos un problema con el señor Putin, ahora resulta que el comunicado de la otra y además China es como aquel cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que hubo un ministro muy famoso entonces, que era cuñado de Franco, que consiguió que se movilizaran los jóvenes parajistas de toda España, al grito de Rusia es culpable, pues ahora han salido estos diciendo, China es culpable, y esas son palabras mayores los chinos. Totalmente. Quiero, no quiero robar un minuto más, pero mira, yo estuve como hace tres años y medio en China y nos llevaron a un instituto que se llama de Prospectiva Chino, que es la que avanza a 10, 20, 30, 40, 50 años. Y ahí nos dijeron, hace tres años y medio, que en el 2030 se iba a producir en el mundo una enorme hambruna y con todo lo que está sucediendo no dejo de olvidarme de aquello que me pareció una gilipollez o una paqueirada, que diría un gallego. Y esto va, pero mal que mal, ¿eh?, cuando un kilo de cerezas está de media en 8, 9 euros. ¿Qué le parece a usted, don Sánchez? Pues a mí me parece, don Sánchez, que está usted de acuerdo con lo que estamos aquí adelantando en este programa durante varias semanas de esa hambruna que parece que alguien, que alguien con una mano negra quiere provocar porque están directamente creando una tercera guerra mundial de forma superficial sin necesidad y se podría haber evitado. Además tenemos aquí a don Graciano que vamos a hablar luego más tarde de su nuevo libro Siete días de furia y puñales, amigos, un auténtico éxito. Vamos a hablar con don Graciano de lo que pasó en esos siete días donde cambió la historia del Partido Popular y también la historia de España porque ¿quién le iba a decir a estos señores en esos siete días que iban a ganar luego por mayoría absoluta en Andalucía? Las vueltas que dan la vida. Y además, amigos, un libro que mucha gente en Génova estaba esperando para ver si salía o no salía y para enterarse verdaderamente lo que pasa en su partido. Luego hablaremos en exclusiva con don Graciano Palomo. Y mientras tanto vamos a presentar a don José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? No tan bien como don Graciano, que siempre está espléndido, pero bueno, hacemos lo que se puede. Don Graciano es el hombre de moda. El hombre de moda. Yo ya me he comprado el libro. A la salida me lo tiene que firmar, dedicar. Jesús Ángel, en la comunidad periodística madrileña, la senior, no hablo de esta working class que ha venido y tal, José Antonio Vera es un referente. ¿Y sabes cómo le llamamos entre nosotros? ¡Lor Vera! Aquí le llamamos la voz elegante de la radio televisión española. Bueno, menos cachondeo. Vamos a empezar, vamos a empezar, porque ustedes están esperando ya la noticia de este pequeño prólogo que le hemos hecho. Y vamos a empezar con esta que dice, Joseph Biden despacha a Pedro Sánchez sin la invitación de cortesía habitual para visitar la Casa Blanca. Atención, amigos, que Biden no le ha devuelto la invitación. ¿Qué le va a devolver la invitación? Si le ha tenido que ir por compromiso, le ha tenido que dar la mano porque era su obligación. Eso sí, le ha vendido de todo, le ha vendido armas. El señor Sánchez ha puesto de rodillas, le ha dicho, oye, mira, el gas que viene de Argelia así se lo pasa luego a Marruecos. Y Sánchez, muy obediente, ha ido haciendo todo. Porque miren lo que dicen esta nueva noticia. Dicen, el nuevo concepto estratégico de la OTAN recoge los desafíos de seguridad del sur, sin mencionar Ceuta y Melilla. Entonces, señor Sánchez, ¿para qué hemos hecho la cumbre de la OTAN? Si a los españoles lo único que nos interesa de la OTAN es que para algo de la OTAN nos cubra Ceuta y Melilla. ¿Para qué hemos gastado 50 millones de euros? ¿Para qué todos los madrileños hemos estado embotellados? ¿Para esto? ¿Para que usted se haga cuatro fotos y parezca una película de estas de Paco Martínez Soria, del señor que viene del campo a la ciudad y se empieza a codear con gente importante, como si fuera su primera comunión? ¿Y para hacer de para la Fanta, señor Vera? Pues sí, efectivamente. Sánchez estaba estos días pletórico, ensimismado y entusiasmado. Y claro, es que él lleva mucho tiempo detrás de Biden, ¿no? Y en fin, haberse reunido al final, darle la mano, tener una rueda de prensa conjunta. Claro, Biden le ha dicho, rota, más barcos, más destructores de la Marina Norteamericana. Y él ha dicho que sí, por supuesto, faltaría más. Le ha dicho, efectivamente, que tiene que contribuir muchísimo más en presupuesto, en gasto militar, a la OTAN. Y, por supuesto, Sánchez ha dicho que sí, rapidísimamente. Curiosamente, ambas cosas las tiene que aprobar su socio, que es Podemos. Y su socio ya ha dicho que no va a aprobarlo. Al final tendrá que ser el PP. Pero sí, Sánchez está diciendo a todo que sí. Y bueno, dicen las malas lenguas, que es que se está trabajando un puesto. Que podría ser perfectamente el secretario general de la OTAN. Usted ya sabe que Pedro Sánchez fue, en un momento determinado, tuvo un cargo de gran responsabilidad en Naciones Unidas durante la guerra de Yugoslavia. Porque fue el jefe de gabinete del alto representante de la ONU para la guerra de Bosnia. Y tiene experiencia en temas bélicos, en temas militares. Pese a que cuando accedió al gobierno dijo que él no le interesaba el Ministerio de Defensa. Ahora ya sí. Ahora hay que subir al 2%. Que yo no digo ni que sí ni que no. Pero usted ha dicho una cosa que me parece que tiene mucho sentido. Vamos a ver. El tema de la OTAN para nosotros es importante en la medida en que nos pueda garantizar que nosotros estamos protegidos con relación al peligro que tenemos de verdad. Que es el sur. Vamos a decir las cosas sin claridad. Es Marruecos. Porque Marruecos dice que Ceuta y Melilla son suyas. Y que en cualquier momento nos puede hacer una trastada, como ya le hizo con el Sáhara y como lo hará cuando le parezca. Y tiene capacidad para ello. Tanto militar como capacidad si mueve o moviliza a la inmigración, etc. Entonces, nosotros el tema de la OTAN lo hemos hecho siempre mal. Porque Ceuta y Melilla tenía que haberse negociado en un primer momento para que efectivamente esa especificidad que tenemos nosotros se estuviera garantizada. Porque el Tratado del Atlántico Norte dice con claridad que los territorios que están protegidos en este caso son los de Europa y América. Y hace también referencia a las islas de aquellos países de América y de Europa que efectivamente tienen territorios en ultramar. Por tanto, Canarias estaría protegida. Pero Ceuta y Melilla no. Pero es que es curioso porque lo que está diciendo la integridad de los países de la OTAN y está directamente a la OTAN. Nuestros aliados están diciendo que Ceuta y Melilla no es de España. O sea, es surrealista. Lo último que se le ha preguntado durante la visita al secretario general, el señor Stotelberg, es, bueno, aclárenos el tema de Ceuta y Melilla. Y dice, no, bueno, Ceuta y Melilla evidentemente tiene que ser una decisión política si hay algún problema y tiene que ser con unanimidad de todos los miembros de la OTAN, que son 30 en este momento y que pueden ser... 32. 32, vale, pues en fin. O sea, unanimidad es una cosa y Turquía puede decir... Bueno, Turquía, por cierto, que siempre se dice que los países que están en la OTAN son todas democracias intachables. ¿Turquía es una democracia intachable? En fin. Pero no era esta la cuestión. O sea, nosotros con Rusia y con Ucrania, vale, no tenemos ningún problema. Lo vamos a tener ahora. Porque ahora, si Putin, después de que nosotros vamos a tener la base de la marina de guerra norteamericana más importante del mundo, la vamos a tener aquí, en España, si hay un conflicto militar nuclear, que tal como van las cosas vaya usted a saber, que es que esto se está poniendo peor de lo que parecía, y esto de meterle el dedo en el ojo a China sin necesidad, no se ha cuento de que viene. Bueno, pues si hay un conflicto nuclear, nosotros somos objetivos de primer nivel. Y si nos meten un misil nuclear en rota, las consecuencias de la radiactividad y de la radiación de ese misil nuclear llegan a toda España, a todo el territorio nacional. Por tanto, nosotros el problema con el norte, vale, muy bien, somos solidarios si usted me garantiza que el problema que yo tengo en el sur me lo protege. Ahora, si yo no estoy protegido en el sur, que es donde tengo el problema, al final yo le estoy haciendo un favor a usted, por el norte de Europa, por Rusia, que vale muy bien, pero es que Rusia, es muy difícil que España sea objetivo de Rusia, en ningún momento, salvo que nosotros seamos unos aliados preferentes, como lo somos de Estados Unidos, y que decidamos que nos tienen que poner la lupa para que como aliados preferentes de Estados Unidos, al final sí que vamos a ser un objetivo preferente de Estados Unidos y de la OTAN. Entonces, bueno, yo lo que veo es que esto está mal hecho, que nos protejan del sur, y por tanto, entonces, nosotros hacemos todo lo que haya que hacer con la OTAN, porque estamos protegidos en lo principal. Ahora, si no estamos protegidos en lo principal, pues estamos gastando dinero y nos estamos exponiendo de una manera absurda, porque en realidad es por nada. Bueno, sobre este tema, quería hacer varias consideraciones previas que sorprendentemente se les ha pasado a los grandes medios. Digo sorprendentemente. Por ejemplo, el diario El País, que todo el mundo conoce, otrora respetado, hoy ha devenido en un panfleto, que pasa de mano en mano, porque no hay mes que no cambia de accionistas, ahora está el Uruguayán, este que ha perpetrado el asalto a Indra, dijo un día antes de iniciarse la cumbre, que la OTAN amparará específicamente a Celta y Melilla. Mentira. Creo que fue el diario ABC, no, el diario El Mundo. El diario ABC también estuvo ahí, también, sí. El único que no se creyó la mentira, porque es una mentira, fue el diario El Mundo. Bien, eso como primera providencia. Como segunda providencia, es sorprendente que ninguno de los grandes medios, ni siquiera los dirigentes actuales del Partido Popular, que dicen que están tocando con el dedo la Moncloa, haya recordado que el 25 de enero del 2018, a las 12 de la mañana, el señor Stoltenberg, secretario general de la Nato, en el 2018 y ahora, comparecía con el señor Rajoy y la señora Cospedal para celebrar en Madrid la cumbre de la OTAN que se acaba de celebrar con motivo de las cuatro décadas. Sorprendente, ¿no? Está el otro, el mandarín, colgándose medallas y dice, pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas? ¿La calle Sierpes o cómo es eso? Bueno, dicho eso, ¿cómo demonios? ¿Quién manda a la OTAN? Para que se enteren. En la OND matan los Estados Unidos, que son los que pagan. ¿Y quién es el principal aliado de Estados Unidos en esa zona del flanco sur? Marruecos. Tradicional aliado, llueve, escampe o tal, ahí se vio en la Marcha Verde y se vio luego en Padejil y en este tipo de cosas. Entonces, Marruecos considera que las dos ciudades son suyas. Entonces, no van a incluir, que no es de soberanía española, el País Vasco, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Ecija, dos hermanas, Villanueva de Gumiel, Gumiel de Izán, todo eso sí. Pero los Estados Unidos no iban a incluir Ceuta y Melilla porque su gran aliado, permanente aliado Marruecos, considera que eso son suyas. Ya está a punto. Entonces, no hay que darle más explicaciones, salvo que escuches a Fortes o a Televisión Española, que por cierto, y tal. Dos corolarios más. La operación de imagen ha sido perfecta, con la gran potencia de fuego mediática que tiene el gobierno para Sánchez y la señora. En su vida, la hija de un señor, de un empresario de saunas, iba a verse abrazado al Biden, que es un sobón, dicho sea de paz. Biden es un enorme sobón, o sea, está más para allá que para acá, pero es un enorme sobón. Entonces, pero ha sido y tal. Ahora... Eso no se lo olvida, eso no se lo tienen que apuntar. Tratar de transmitir a los españoles, que es el líder del mundo libre, el yerno del de las saunas. A ver, o sea, tal. Pero la operación de imagen ha sido, como diría, uno de mi pueblo cojonuda. Para España, también, en dos sentidos, yo me alegro de eso. Que es que han quedado epataos con el Palacio Real, y hasta el sobón quería quedarse más días, según le dijo al rey de España. Y, qué decir, del Museo del Prado. Eso ha sido, sinceramente, etal. He estado viendo las portadas de los grandes periódicos del mundo, y ninguno lo llevaba en portada. Ninguno. Bueno, porque es una cumbre más de la otra. Ninguno lo llevaba en portada. Pero bueno, dicho eso, y termino. ¿Cuál era la consigna, desde que tenemos uso de razón, de la izquierda española? OTAN no. Bases fuera. Pues ahora hay un gobierno socialcomunista, o como coño se llame, ya porque ya no sabemos que eso es un carajal de gobierno, el gobierno carajal. OTAN más, y muchos más soldados norteamericanos en territorio nacional. Y ahí me quedo, mi querido amigo. Pues ahí se queda, porque, atención, esto de la OTAN, después de la puesta de rodillas de Sánchez ante Biden, después de que nos vayan a vender un gas muchísimo más caro, de vendernos unas armas que no vamos a utilizar, de ampliar una base que no nos interesa ampliar, pues surgen noticias como esta, que dice que en plena cumbre de la OTAN filtran la dimensión de Vegaña Gómez y el chantaje de Mohamed VI a Sánchez. Ahí la tenemos. Pero vamos a seguir hablando, amigos, de ese chantaje y de lo que pasó, ¿no? Porque esta noticia que voy a leer a continuación es clave para entender muchas cosas de lo que está pasando. Han salido muchísimas informaciones, pero queremos ir a la clave, a la clave de lo que está pasando. Dice, la clave del artículo de Fran Sor sobre Pedro Sánchez y Argelia no solo está en los supuestos negocios de Vegaña Gómez, hay otro detalle, ahí se nos ponen la noticia a los compañeros en impresión, hay otro detalle importante. Parece que tenemos problemas con que nos pongan la noticia, ahí la tenemos. Dice, sorprendentemente, ese artículo ha tardado casi 15 días en circular por toda España y se ha convertido en viral. En el mismo se achaca el viraje de 180 grados de Sánchez a presuntos negocios oscuros de Vegaña Gómez que habrían sido convenientemente vigilados por los servicios de inteligencia marroquíes. Pero surge otra explicación. El de las escuchas telefónicas, al igual que para Argelia, Pedro Sánchez dijo en el punto lógico de la crisis hispano-marroquí que su teléfono y el de algunos de sus ministros habían sido hackeados por el sistema Pegasus. Sin embargo, entre las conversaciones telefónicas había informaciones muy comprometedoras sobre la corrección y el nepotismo de su gobierno y algunos de ellos estaba involucrado su esposa. Pero ya hay algo que ha pasado por encima y desde el punto de vista de este artículo podría estar más claro y es el asunto del suministro de gas a España por parte de Argelia. Y en ese asunto que nos parece todavía más fundamental y que esta vez implica directamente a Sánchez están sus negocios oscuros. Muchos más allá de lo que todos ustedes estén pensando. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania, amigos, el problema principal, ¿cuál era? El problema principal es que Rusia dejaba de suministrar gas a los países de Norte de Europa. España no tenía ese problema porque lo tenía el suministro con Argelia. ¿Qué es la clave de todo esto? La clave de todo esto es que al ser chantejado de Sánchez por esa información de supuestamente corrupción tanto de los negocios de su mujer como de lo que está haciendo en el gobierno tenemos un problema muy claro. Ahora mismo el Sáhara ha pasado ya directamente a manos de Marruecos pero a Estados Unidos le convenía todavía una cosa más que España no comprara el gas a Argelia y para eso se ha creado un enfrentamiento entre España y Argelia. ¿Y quién está suministrando ahora más gas a España que nunca? Los Estados Unidos de América, cuando nuestro principal proveedor era Argelia. Entonces, la jugada maestra para los Estados Unidos gana más dinero con un gas que antes no vendían para Marruecos que se quedan con unos territorios que no son suyos y España a pagar. Y ustedes dirán, pero bueno, Estados Unidos no puede hacer esa jugada a España que España es supuestamente su aliado. Pues sí amigos, porque por ejemplo en el 2021 el 42% del gas que compraba España era de Argelia y ahora ha pasado al 43% se lo compra Estados Unidos y el 30% de Argelia. Ese gas que compraba o que sacaba los Estados Unidos por Franklin que no vendía a nadie, el famoso gas licuado que ahora lo está vendiendo a medio mundo. Pero vamos a seguir con más noticias porque mira lo que dice la siguiente noticia el envío de gas a Marruecos provoca a Argelia que podría romper su contrato con España. Esto está justificando esta teoría de que Estados Unidos el chantaje no solo se lo está haciendo Marruecos sino también Estados Unidos. Y atención a lo que dice, Estados Unidos promete a España que le defenderá de las represalias de Argelia por el tema de suministrar gas a Marruecos. Pero, claro, España, ¿por qué se rinde al eje Washington-Rabat? Porque mire esta otra noticia. España va a regasificar el gas marroquí y se lo devolveremos por el gasoducto Magret Europa. No sé si se lo tienen los compañeros, pero pongan. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir, amigos, que el chantaje tiene dobles vías. Por un lado, el chantaje para ceder el Sáhara y, por otro lado, para crear un enfrentamiento abierto con Argelia a cambio de que compremos el gas a Estados Unidos. Bueno, en todo el tema este del Sáhara es curioso porque, efectivamente, en los meses antes a que se tomara esa decisión absolutamente sorprendente con el envío de esa carta que era copia, una copia prácticamente milimétrica de la que habían hecho por una parte Alemania y por otra parte Francia y, con anterioridad, el propio señor Trump. Entonces, esa carta no es una iniciativa del señor Sánchez por sí mismo. Había habido reuniones, primero, del secretario de Estado norteamericano con el ministro Álvarez en Estados Unidos y luego la subsecretaria de Estado de Estados Unidos vino en dos ocasiones a España y después se hizo una gira por el norte de África y terminó en Turquía antes de que se produjera esa carta. Usted recuerda que el señor Otero Novas, con motivo del 40 aniversario de la OTAN, hace nada, ha hecho unas declaraciones que eran muy interesantes, me parece que fuera en el diario 20 minutos, ¿no? En las que decía, nosotros entramos en la OTAN porque los americanos nos mandaron el mensaje de que o entráis en la OTAN o os independizamos las Canarias. Así, de claro. ¿Cómo? A través del M. Payat y de Cubillo. Bueno, estos entendieron el mensaje y Marcelino Oreja, pues en un momento determinado, dijo que nosotros sí, vamos a presentar nuestra candidatura a la OTAN, que nos interesa muchísimo. Curiosamente, el M. Payat desapareció, a Cubillo le pusieron un atentado y luego murió ya el hombre mucho más tarde, pero no se supo nunca nada de él. Esto quiere decir que, y bueno, también hemos sabido después de documentos de la CIA que se han desclasificado, que los desclasificó Donald Trump, se ha sabido de que en el tema de la marcha verde fue Estados Unidos quien le dijo al rey don Juan Carlos, que entonces no era rey todavía, tenía que entrar, mira, esto de la marcha verde, mejor que se lo que es de Marruecos y nosotros te apoyamos a ti como jefe del Estado y no vas a tener el más mínimo problema. Y como lógicamente al rey, al que luego fue rey, le interesaba eso, porque aquellos momentos eran momentos complicados para España, no era una risa, era una situación más que complicada. Pues acuérdese usted, que lo mismo que entraron los marroquíes en el Sáhara, salieron inmediatamente, que es una cosa un poco absurda, ya que han entrado los normales que se hubieran quedado, salieron porque se les dieron garantía de que ellos se iban a quedar con el Sáhara. De manera que Estados Unidos está detrás la mano, en este caso de Biden, pero antes de otros dirigentes de Estados Unidos, está detrás de todas estas operaciones que se están produciendo con relación a Marruecos. Ellos tienen mucho interés en que lógicamente Marruecos sea un aliado preferente, y lo es de Estados Unidos, y es más aliado que nosotros, cuidado, es más aliado, porque claro, hay más estabilidad política en Marruecos que en España, en España da bandazos, primero está Zapatero, que se llevaba mal con los americanos, luego sí Rajoy, pero ahora Sánchez, que no sabes muy bien, están los Podemitas, en fin, tienen más estabilidad ahí abajo con Marruecos que con nosotros. Por tanto, ellos prefieren la alianza con Marruecos, y nos han dicho, tenéis que apoyar y hacer lo mismo que ha hecho Alemania, que ha hecho Francia y que nosotros. Y el tema del gas, pues es una derivada más, evidentemente, claro, a Estados Unidos le viene fenomenal, porque está vendiendo su gas a un 40-50% más de lo que estaba vendiéndolo, y se lo está vendiendo a todo el mundo. Y nosotros, que estábamos comprando el gas bastante barato a Argelia, pues al final, efectivamente, estamos pagando una cantidad tremenda. Y termino ya, usted ha visto las declaraciones de esta semana de Alfonso Guerra, que ha dicho, que le ha sentado fatal este tema, que no entendía lo que se había hecho con Argelia. Porque es verdad que el que se trabajó mucho, mucho, mucho el tema de Argelia fue Alfonso Guerra, que fue con, por cierto, con don Roberto Centeno y el señor del Pino, que trabajaron mucho ahí, pero Guerra fue el que políticamente hizo esos acuerdos. Y a Guerra le ha sentado como una patada en sálvese que parte, porque no tiene ningún sentido que tú, habiendo mantenido una política de buena relación y buena vecindad con los dos, que es difícil, pero que se ha conseguido, de golpe al final, te entregues, te eches en brazo de uno, después de que te habías echado en brazos del otro con anterioridad. Entonces, es una política de bandazos, pero ahora no se entiende nada, aunque estas claves que usted está dando, pues efectivamente, son muy interesantes. El señor Graciano Palomo, lo que más o menos se está insinuando esta información es que el espionaje a Sánchez no viene de Marruecos, sino viene de los propios Estados Unidos, que le pasa la información a Marruecos y se produce un doble chantaje de Marruecos y de Estados Unidos. Bueno, no voy a comentar, no voy a añadir nada más brillante ni más interesante lo que ha dicho José Vera sobre ese tema, pero sí me voy a fijar en esa pregunta como usted ha leído a François, que no sé que si es un tabloideo, pero es un gran periódico, no sé si gran periódico, pero un legendario periódico en Francia, muy antiguo, pero es lo que se habla por ahí. Vamos a ver, yo no sé si en la información robada hay chantaje o no, lo único que sé es que desde las máximas instancias institucionales de la oposición del Partido Popular tres, cuatro, cinco, seis y hasta doce veces se ha dicho incluso en sede parlamentaria qué demonios hay, qué demonios había en el móvil del presidente del gobierno, ¿no? Y no se ha respondido. La pregunta del millón es que hay, yo no lo sé, pero algo gordo hay, porque lo que ha ocurrido no es normal, ni con negocios ni sin negocios, o sea, no es normal, porque, en fin, Sánchez, pues no, es un tipo muy riguroso, así, de la, de, que sea kantiano, en sentido filosófico del término, pero olfato y pituitaria de supervivencia tiene un huevo, eso, y además no se para en barras, como se ha demostrado a lo largo de sus cuatro años como presidente del gobierno. Acabaremos enterándonos, acabaremos enterándonos, como tampoco es normal la pleitesía que se le ha rendido al viejo sobón de Washington, ¿no? Es que, no, digo sobón porque en los medios norteamericanos se le conoce como el sobón, es muy afable, él, le gusta tocar y todas esas cosas ayer me parecieron fuera de tono, sencillamente, nada menos que al presidente de los Estados Unidos, pero ya dijo Noam Chosky que en los Estados Unidos van camino, yo creo que han dejado ya de ser la primera potencia y es un país en decadencia, casi tanto como Inglaterra, porque ver a las cosas que hizo Boris Johnson, en fin, si Churchill levantara la cabeza, bueno, también Churchill era un excéntrico, era un excéntrico, pero yo recuerdo en mis años de muy joven como periodista la señora Thatcher, yo estuve en el ingreso de España en la Nato, en ese acto estuve yo, para la agencia F, corriendo para la agencia F, y estaba Reagan, estaba Thatcher, etcétera, etcétera, y bueno, se mantenían unas formas, porque al final el poder también hay que esternificarlo un poco marcando las distancias, claro, si todo el mundo va a sobar a todo el mundo, no sé, no quiero seguir por ese camino, yo quiero lo mejor para España, creo que la cumbre debía celebrarse en España y se celebró en España, y creo que desde el punto de vista la imagen de España es muy buena, porque todavía recuerdo aquella frase que hizo Clinton cuando fue a visitar la Alhambra, diciendo hay que perderse alguna tarde en la Alhambra y vinieron millones de norteamericanos, eso es lo que me interesa más allá de las paqueiradas del señor Sánchez. Pues amigos, han escuchado a nuestros invitados y ahora vamos a hablar del libro del señor Palomo, Siete días de furia y puñales, aquí lo tenemos, don señor Palomo, don Graciano, ¿qué pasó? Hago usted una pequeña sin gnosis, ¿qué pasó en esos siete días de furia y puñales en Genoa? Bueno, pues la sin gnosis vamos a ver si tengo alguna capacidad de brillantez para resumirlo. El señor Casado llega al puente de mando del Partido Popular el 1 de julio del 2018, es decir, mes y medio después de que el señor Sánchez triunfara con su moción de censura parlamentaria contra Rajoy la primera vez que ocurría. Bien, ¿por qué llega? Llega porque las dos damas principales del marianismo, la señora Cospedal y la señora Soraya, pues andaban tirándose de los pelos del moño. Estuvieron siete años tirándose de los pelos del moño. Entonces, como la gran esperanza azul estaba como Santiago Apóstol en Galicia expuesto y no quería dar el paso porque veía que era un carajal y porque Rajoy no le apoyaba explícitamente, pues quedó el joven palentino y ganó el Congreso. ¿Qué sucede? Que intenta y hace un cambio generacional extraordinario en el principal partido aunque estaba en la oposición pero en el principal partido de España con 600-700 mil militantes y empieza a desbancar a todo Cristo. Bueno, y se lo admiten porque está en su derecho porque hay una nueva generación, llega el hombre de las aceitunas en Murcia, llega en fin el Pablito Montesinos que venía de Ferreras y de Jiménez Los Santos, en fin, venían una serie de gente nueva y algunos de ellos vienen a esta casa que los traje yo en su día, Mario Garcés y toda esta gente. Sucede internamente que el de las aceitunas, es decir, el señor García Egea, empieza a creerse que es de verdad y olvidando la principal máxima del presidente fundador, Manuel Fraga, que instauró un partido providencialista, es decir, no iba a decir provinciano, esencialmente de provincias donde el flujo llega de abajo arriba. Este hizo otro contrario, pero no solamente con los alcaldes sino con los varones, digamos, los jefes en las comunidades autónomas hasta al límite. Y con todo eso, eso es un elemento, y segundo elemento, voy a ir muy rápido porque si no me pierdo, y el segundo elemento es que elección tras elección el casado tin no tira y el centro derecha en España que es el más liberal, el más informado, el que más mejor puede vivir con sus negocios y sus profesiones o se gana o no se gana, y entonces no ganaba. Y empieza una conjura en toda la regla, que es la primera vez que se describe en el libro, que empieza a coger cuerpo en la noche de las elecciones catalanas en el 2002, creo que fue en febrero del 2002, y ahí empiezan las llamadas a Santiago en busca del apóstol. Empieza, estoy hablando un año medio antes y el run run empieza pa 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 y la espoleta a todo ese detritus que veían que su líder no tiraba, una gran persona, Pablo, una gran persona, pero no tiraba, o sea, no sé, es que yo tengo una hija que quiero mucho, pero no es Noemi Campbell, no sé si me entiendes, entonces, la espoleta es cuando se enfrentan abiertamente a la gran lideresa del momento, la señora Ayuso. Porque usted habla en el libro de, dentro de unos capítulos, habla directamente del suicidio colectivo y indirecto. no se había visto, salvo en el Comité Federal donde echan a Sánchez, los varones, no se había visto nada igual en el mundo libre. La dirección, primero, la que dispara es Díaz Ayuso porque ya sabía que se había publicado en el diario El Mundo y la que dispara es la lideresa del momento porque había obtenido un gran resultado, bueno, del momento y también de ahora. inmediatamente sale el señor García Egea a incidir en la corrupción, pero es que 12 horas después el señor Casado se va a Herrera y vuelve a incidir en la corrupción y ahí es donde las varonías dijeron se acabó y ahí el señor Casado se da cuenta ahí yo lo describo desde dentro con muchas fuentes que he tenido lo he currado se describe como se va quedando solo, 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 solo hasta que en una madrugada trágica para él los 17 varones No vayamos adelantando porque usted habla de la teoría del golpe cuando hay una rebelión de los coroneles ¿Cuál fue la rebelión de los coroneles que usted describe en este libro? Bueno, esa es jerga el único tío que ha estado cuatro horas después de ejecutado en el cabalso con Casado he sido yo no sé si habrá otros que han estado cinco minutos o diez minutos pero que ha estado cuatro horas he sido yo esa es la jerga de Casado Casado sostiene que fue fruto de un golpe de estado que yo llamo conjura que son cosas distintas son cosas muy distintas la conjura no es necesariamente mala yo me conjuro contra un malhechor no sé si me explico o con un inútil pero él habla de golpe de estado y dice que en ese golpe de estado participaron un complot mediático claramente descriptible según es y lo voy a decir el ABC y el mundo un complot empresarial ¿se puede saber? ¿qué son? Bueno los grandes empresarios claramente porque no le había votado la reforma laboral y no tenían buenas relaciones y Casado se creyó que era de verdad pero hombre hasta ahí y luego un tercer elemento que es los varones eso él dice que fue producto de un golpe de estado yo lo que sí que digo es que se hurdió una conjura pero no es malo que exista una conjura si no funciona pues te nos conjuramos y te echamos punto no sé si me entiendes entonces eso es lo que pasó había un caldo de cultivo la conjura existía y la espoleta se la sirvieron en bandeja el propio Casado se conjuró contra sí mismo y de un golpe contra sí mismo dicho eso enorme persona enorme persona y obviamente no estaba preparado para estos envites el gallego sí los espectadores todo ese pregunto porque usted lo habla aquí en su libro de cuando Miguel Ángel Rodríguez le dijo a Casado lo que pensaba ¿qué le dijo Miguel Ángel Rodríguez a Casado? bueno yo tuve que rompió digamos la relación bueno ya venía es decir bueno cuando yo tuve en mi mesa en mi móvil en los muchísimos whatsapp de de Rodríguez a Casado me quedé acojonado le dije bueno de este país hay que exiliarse porque si esto es la alternativa y tal bueno o sea usted tuvo los whatsapp de Rodríguez a Casado los vio sí sí los tenía yo físicamente en mi y qué decían esos whatsapps pues decían por ejemplo que el día de las elecciones donde triunfa Ayuso y apenas la hacen caso en Génova y Rodríguez y Rodríguez lo estaba viendo desde su despacho que eran victoriosos y tal y le pone un tal que le dice Pablo eres un auténtico mierda nunca llegarás a nada le estás intentando robar la victoria a Isabel te vuelvo a repetir nunca llegarás a nada eres un auténtico mierda eso le dijo el señor Miguel Ángel Rodríguez a Pablo Casado lo pueden leer en mi libro y después hubo otros whatsapps de Isabel Díaz Ayuso ha casado durante muchos meses y por ejemplo ¿qué le decía la presidenta? la presidenta le decía oye Pablo joder vamos a ponernos de acuerdo que yo te necesito aquí tú me necesitas a mí es que me estás ninguneando y así no puede ser porque yo estoy aquí echando el resto he conseguido una gran victoria y tú pero ¿cómo se iba a reunir después de lo que le decía su mano derecha ha casado que era la directora de Montenegro pero bueno es que a Rodríguez le conocemos todos tampoco vayamos aquí a joderla o sea a Rodríguez es así bueno entonces el hecho ¿sabes cuál era la respuesta de Casado a Rodríguez y a su jefa? silencio silencio y claro por ejemplo el varón de extremeño Monago que fue el más cruel desde el punto de vista humano en la conjura que hubo en esa noche trágica bueno se metió porque el otro dijo hombre dejadme llegar hasta el congreso tengo familia no sé qué y le dice Monago oye aquí se viene llorado al presidente nacional todavía delante de todos los varones y claro hubo otro que intervino y le dijo hombre Monago no eres tú el más indicado para hablar de lloros que cuando te pillaron con la novia canaria llorabas por todas las esquinas de todos los espacios televisivos es decir cuál es el milagro que se produce señor Rojo el milagro es que en una semana lo que iba a estallar por los aires y desaparecer como la UCD el gran partido de centro derecha en España que había gobernado 15 años cierra sus heridas nadie habla más del asunto y aquí paz y después Loria con un nuevo presidente con hechuras presidenciales y cuál es el segundo milagro que cuatro meses después ese partido ese presidente y ese equipo va a estar en la Moncloa antes que tarde sigamos con los whatsapp mucha gente ha criticado al señor Casado le criticaba abiertamente de que le tenía envidia a la señora Ayuso de que no supo capitalizar a Victoria también se le criticó mucho su distanciamiento digamos con la señora Bascal al cual le atacó de forma brutal en esa moción de censura ¿usted cree que Casado tenía margen de movimiento para ver de alguna forma llegado a un acuerdo por la presidente de la Comunidad de Madrid y tendría que haber sido más suave mejor con el partido más a la derecha de Vox? Bueno respondiendo a lo primero lo describo con todo lujo de detalles en mi libro vamos a ver Casado sí Casado estaba hasta la raíz del cabello de los insultos de los insultos y la OPA hostil que desde Vox se estaba lanzando constantemente constantemente y hablando con el presidente del Partido Popular Europeo que es decisivo para el Partido Popular en Europa el polaco ahora ya hay otro ahora ya hay un alemán Manfred Weber poderosísimo el tío le habían dicho con esto ni a misa ni a rezar el rosario ni las jaculatorias y él dice bueno estoy harto pues estáis atacando ahora te vas a enterar llevas 18 años comiendo de nosotros y todas esas cosas que le dijo en cuanto a Ayuso Casado siempre la consideró que estaba en deuda con él porque él la había puesto frente a la opinión de todos cuando era una desconocida pero fue creciendo y al final y muy influido por el secretario general muy influido por el secretario general decidió tenía sus celos y sus cosas y al final pero muy influido porque lógicamente lo que Casado es hace una tribulación digamos contra Ayuso prepara digamos un espionaje en el cual se saca de la manga una supuesta corrupción para atacar directamente a la presidencia de un partido bueno eso lo describo yo como se produce todo eso yo creo que por primera vez lo describo yo porque he tenido la gran fuente del gran investigador que es Esteban Urretieta que me ha contado como fue todo incluso aparecen dos periodistas uno de ellos no es ese amigo pero muy conocido de José Vera Joaquín Vila aparece ahí y tal y luego otro periodista que había trabajado en el confidencial conmigo que es el primero que llama a la agencia luego se han dicho que no intentaron pararlo tanto desde Génova como desde la Puerta del Sol Urretieta mantiene una conversación con Rodríguez y cuando le enseña lo que tiene de la espada le dice por favor no publiques eso y le dice joder pero los coños si se meten con vosotros y entonces Rodríguez dice bueno sí pero este es mi partido en el que yo he hecho toda mi carrera y esto significa la voladura total de todo esto pero aún así Urretieta y en honor tengo que decir del director de entonces del mundo Francisco Rosel que se mantuvo con un par frente a todas las presiones para que no se publicara sí no Graciano me parece muy interesante el tema que de las cuatro horas que tuviste de conversación con Casado él en algún momento por ejemplo te hizo algún reconocimiento te hizo alguna autocrítica por ejemplo yo creo que algo que no le ayudó nada fue esa intervención que tuvo con Herrera con Carlos Herrera en donde fue todavía más duro con Isabel Ayuso que el propio Teodoro pero no sé si transcurrido ya un cierto tiempo él piensa que alguna cosa hizo mal y que eso pues al final le ha terminado también perjudicando como es lógico no no afecta a la mayor él sostiene que él fue elegido para tres grandes asuntos uno rejuvenecer y regenerar el Partido Popular dice cosa que he hecho dos combatir la corrupción cosa que he hecho y tres situar al partido en el centro cosa que he hecho y se muestra objeto de un complot en el que participaron según él los tres elementos y cuando yo le pregunto como era mi obligación bueno sí señor Casado usted dirá Misa que ha hecho esto pero que usted ha ido de derrota en derrota hasta la victoria final eso no es verdad porque yo cogí el partido y le salvé in extremis ya me sacó 65 diputados acordaros que pasó de 130 a 65 perdió más de la mitad en la famosa noche triste luego fue recuperado y dice y cuando yo cuando me apuñalan bueno hay una expresión porque él él es un gran el casado admira él habla muy bien el inglés domina muy bien el inglés su madre era filóloga inglesa y él estuvo en internados en Gran Bretaña en Inglaterra en concreto él lee mucho a Churchill en inglés y a William Shakespeare y entonces en un momento de las largas horas que estuvimos me dice cuando me está describiendo cómo le van apuñalando los varones uno tras otro dice me sentí como Julio César en la tragedia de William Shakespeare y entonces me cuenta cómo ya ha caído en desgracia el resto de los varones para no pasar delante de él él sentado en medio y a la derecha Feijó ya Pope entonces para que nadie quería saludarle se fueron dando la vuelta a la mesa y tal esto es así hablando digamos de esa noche fatídica pero luego sí que me interesa porque estoy viendo que incluso los grandes medios solo se dedican a eso yo entiendo el morbo pero el 50% de mi libro es presentar al desconocido Feijóo ahora vamos ahora vamos ahora vamos porque la noche fatídica le abandona su equipo a Casado la famosa discusión con Cuca Gamarra Casado y el secretario general ahí ya se queda solo y cómo los varones pues preparan ya esa ya esa baza que usted ha comentado que ya llevaban un año trabajando del actual líder de Feijóo y en qué momento Casado ya se da cuenta que está muerto y que Feijóo va a ser el nuevo presidente se da cuenta cuando estando con la comisión de dirección ni siquiera con los varones cuando él va a la reunión con los varones ya está el féretro preparado es decir en el comité de dirección donde están gente de su gran confianza el periodista Pablo Montesinos en un momento determinado le dice presidente yo he hecho toda mi carrera contigo pero estamos muertos y a los cinco minutos bueno hay un enfrentamiento durísimo durísimo entre Belén Hoyos que era diputada por Valencia la joven estatal con el secretario general aquello que podía y con con otra de las que ha permanecido fieles la navarra la la Beltrán donde Beltrán ya harta le dice oye es que aquí vamos a tener que llamar a la guardia civil o sea estamos hablando del primer partido de la oposición y tal por eso Netflix tiene que comprarme con los derechos de autor del libro para hacer una serie entonces él se da cuenta cuando él cree que tiene posibilidad de de subirse de cesando a a Egea que no quería cuando siete diputados de gran confianza de la dirección del grupo parlamentario dan a conocer una nota diciendo prácticamente que que esto está muy mal y piden la dimisión directa de Egea pero en el fondo estaban pidiendo la de Casal porque si ellos limiten el partido popular se queda sin portavoces en los órganos y eso le acojonaba mucho bueno llega el nuevo líder el partido popular que en un principio no quiso ir en esas primeras elecciones que usted ha comentado y de golpe por razo ahí ya si quiere ir porque se ve ya con el apoyo de todos los varones y sobre todo con un líder en caída libre y aparece el salvador el salvador que viene de Galicia bueno vamos a ver los varones no dan los siete puñales a Casado hasta que no saben que el gallego está dispuesto a dar el paso cuando tienen fe hacientemente que tal la prueba es que se llevaba preparando porque Feijó no quiso en el 2018 porque Rajoy no lo apoyó y porque había división en el partido pero en ese tiempo va a ver al Papa al poder Vaticano va a ver a los grandes empresarios algunos de los cuales conocía ya entre otros a Mancio Ortega Isla Garamendi lo que quería era el salvador va a ver a los grandes editores entre ellos a los tuyos a todos los grandes editores va a la zarzuela a la zarzuela no queda va a ver a los presidentes de los autónomos o sea va a ver a todo el mundo y tal y cuando es una apuesta de largo cuando él se da cuenta que tiene todo todavía tenía muchas reticencias porque curiosamente irónicamente Feijó no quería presentarse en las últimas elecciones gallegas quería retirarse él se iba a ir a la fundación de este hombre el famoso gallego Ponte Cadea ¿eh? Ponte Cadea Ponte Cadea entonces contiene 60 años un niño de corta edad y una mujer que no quiere líos o sea no sé si me explico pero recibe dos llamadas fundamentales que definitivamente le dicen tengo que dar el paso porque pese a lo que se dice en algunas emisoras de radio y tal de que si es nacionalista es un patriota patriota español o sea eso se lo garantizo yo recibe dos llamadas que dice Alberto o sales o desaparecemos esas dos llamadas son del presidente Aznar y del presidente Rajoy le dices o das el paso o echamos nos pasa como la UCD y dejamos el campo libre a estos átrapas que nos gobiernan y ahí ya lo hace todo ordenadamente como se ha visto que es un tío muy preciso como él sabe hacer lo sabe hacer y la prueba el otro milagro que te decía es primero que cerraran en una semana se cerró la crisis y la segunda es que en cuatro meses vamos las encuestas realmente el Partido Popular está ahora en 145 escaños o sea como mínimo Don Blasiano nos queda un minuto pues venga le voy a dejar usted un minuto para que mire a su cámara y diga a todo el mundo por qué tiene que comprar siete días de furia y puñales en primer lugar lo tienen que comprar porque vale menos que un gin tonic y si lo compran en pdf quicles todas estas modernidades pues menos que un paquete de cigarrillos dicho lo segundo es que si están ustedes interesados en conocer porque no solamente hablo del Partido Popular sino que hablo también del gobierno con cosas novedosas las 350 páginas no he copiado nada de lo que se ha dado en los periódicos es información inédita y además lo he relatado pues con la brillantez que me caracteriza es decir como un thriller apasionante en temas complejos como es la vida política etcétera etcétera y porque finalmente porque ustedes voten lo que voten piensen lo que piensen en realidad la gran libertad de los ciudadanos libres es la información conocer los hechos para poder decidir así que si llaman a Amazon o se van a su tienda la librería de siempre a comprar siete días de furia y puñales firmados por un servidor modesto escribidor ya con muchos años de experiencia se lo haré infinito y también la patria pues ahí lo tienen ustedes esa declaración del señor Graciano Palomo esa declaración para comprar un libro amigos para que ustedes se enteren de lo que pasó esos siete días con información inédita con esos whatsapps brutales de Miguel Ángel Rodríguez a Pablo Casado que lo tienen que leer porque solo adelanta alguno pero hay muchísimo más y además hay más intrahistoria que pueden descubrir en este libro y antes de irnos a publicidad permítanme que le voy a dar un consejo dicen que en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con una nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y sobre todo que alcanzas el resultado deseado pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicita online en www.naturhub.es amigos si quieren lucir un cuerpo de escándalo para este verano vayan a Naturhaus y encontrarán la forma de obtenerlo nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar atención vamos a hablar con Meibo Petit de lo que está pasando en Ecuador del golpe de estado que están dando los bolivarianos en Ecuador también vamos a hablar de esa sentencia histórica sobre el aborto en Estados Unidos y como no hablaremos atención a este bombazo informativo de esa bueno ese ataque de falsa bandera que denuncia Putin que se va a producir en Ucrania al parecer al parecer están hablando de que puede haber un ataque químico de falsa manera para echar las culpas a Putin y de esta forma extender todavía más la guerra no se lo pierdan porque nadie se lo va a contar en un minuto volvemos de la tarde pero a partir de hasta